Bueno, estamos en la feria en la Bicola Huevos de Producción Local, Agrogar. ¿Cómo le va? Buen día para Radio La Red. ¿Cómo le va, señorita? Buenos días. Muy bien, no tanto para los que compramos huevos, porque cada vez que venimos aumenta. Usted nos dijo que iba a aumentar el precio, pero parece que siguen los aumentos. Han seguido un poquito más y han llegado a estabilizarse ahora hace una semana, pero no está nada dicho, digamos, no hay un tope establecido. Estamos a la vera de que no se llegue a un aumento más, porque lo sufre mucho la gente, en especial la gente que viene a comprar y se encuentra con un huevo de 5 pesos por unidad. Tal vez aquí en la feria lo encuentra un poco más económico, pero el comerciante, el tener que afrontar gastos de alquiler, gastos de descartable, bueno, se suma un poco más el valor, se le agrega un poco más de valor, inclusive todavía. Entonces ya tenemos un huevo mediano en 5 pesos por unidad. Claro. ¿El cartón, por ejemplo? Y el cartón, por ejemplo, de huevos medianos acá en la feria, tenemos de 90 pesos. Un mediano con el peso justo, digamos, un mediano ya tirando a grande ya en 95 pesos. Tenemos ya algo de súper lindo en 100 pesos. No, son precios, son valores, un 70% aumento tener huevo. O sea, el huevo grande arriba de los 100 pesos. Arriba de los 100 pesos, sí. Y esto, ¿a qué se debe? Y se debe en gran parte al tema del aumento del cereal. Sí. Pero... Me dijo del maíz la vez pasada, ¿y ahora? ¿Qué le ponemos? Y ahora se está agregando a que se está llevando algo de huevo de producción sanjuanina a Chile también. Y ese es un agravante también para el precio. ¿Por qué se lo llevan a Chile? Y se lo están llevando a Chile porque a nivel de cambio de moneda, el dólar chileno viene conviniendo para acá al valor de cambio. Bueno, no es lo mismo pagar un cartón de huevo en pesos que en dólares. Siempre hay un agregado, o sea, tiene un valor de ganancia bueno y pasa con todo, pasa con la pasa, pasa con... Hay veces que en tiempos de bonanza del ajo, por ejemplo, también vale más el ajo afuera que acá en el mercado interno. Y bueno, eso lleva a que en el mercado interno falte mercadería y al faltar mercadería se le eleva el precio, se le agrega un precio que lamentablemente, bueno, termina pagándolo el consumidor final. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.